En tu presencia, en este lugar, y de ahí, en esta vida, en tu presencia, en este lugar. En tu presencia, en este lugar, y de ahí, en esta vida, en este lugar, y de ahí, en esta vida, en este lugar. En tu presencia, en este lugar, 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 en este lugar. ¡Gracias!